Dices que no tengo agallas Por más que soy un payaso Que le doy de todo que estoy atrapado Y que ya ha cambiado mi forma de ser Dices que te arrepentiste Que ya lo pensaste Que no eres la misma que sin mí lloraste Y que aún creces todo mi querer Déjame solo vivir esta vida Que sabe a ternura Por más que llores, que ruegues No pienso romper mi atadura Esa mujer que a tu ofende es tan fácil Limpió mis heridas Volvió a levantarme del suelo Donde tú me dejaste Esa mujer que a tu llamas infame Merece respeto por ser debutante en el lecho Que tú abandonaste Dices que te arrepentiste Dices que ya lo pensaste Que no eres la misma que sin mí lloraste Y que aún mereces todo mi querer Déjame solo vivir esta vida Que sabe a ternura Por más que llores, que ruegues No pienso romper mi atadura Esa mujer que a tu ofende es tan fácil Esa mujer que a levantarme del suelo Donde tú me dejaste Con cariño y con ternura Ella logró recuperarme Esa mujer que a tu ofende es tan fácil Esa mujer que a tu ofende es tan fácil Esa mujer que a levantarme del suelo Donde tú me dejaste No la llames infame Que ella en mi lecho Hoy es debutante Esa mujer que a levantarme del suelo Donde tú me dejaste Merece el respeto que tú a mí Jamás supiste darme Esa mujer que a levantarme del suelo Donde tú me dejaste Dices que te arrepentiste Que ya lo pensaste Que sin mí lloraste Esa mujer que a levantarme del suelo Esa mujer que supo revivir un corazón desecho Me dice te quiero Voy a brindarle cariño verdadero Esa mujer, esa mujer Ella cambió mi forma de ser Me dice te quiero Y ahora no puedo estar sin su querer Música Ella está dispuesta a verme donde sea A cambiar su vida Si se lo pidiera Es capaz de todo por robarse un beso Por una caricia Y por más que eso Ella es El amor que duele cuando no se tiene cerca de la piel Como el mar en calma que de pronto arrasa con mi timidez Cuando la encontré Yo supe Que era la mujer que había esperado Siempre es El amor que un día soñé Yo por ella lucharé Aunque me cueste el alma Aunque arriesgue todo en casa Es La pasión hecha mujer Lo que yo esperaba La razón cediendo al paso De este amor desenfrenado Es Ella es Música Yo soy para ella un alguien prohibido Sabe bien mi historia Nunca le he mentido Música Música Se me parte el alma cuando a veces llora Y sueña despierta Que ella es mi señora Ella es Música El amor que duele cuando no se tiene cerca de la piel Como el mar en calma que de pronto arrasa con mi timidez Cuando la encontré Música Música Yo supe Que era la mujer que había esperado Siempre es El amor que un día soñé Yo por ella lucharé Aunque me cueste el alma Aunque arriesgue todo en casa Es La pasión hecha mujer Lo que yo esperaba Lo que yo esperaba La razón cediendo al paso De este amor desenfrenado Es Ella es Mi vida Por siempre Me amaré Me amaré Ella es El amor que duele cuando no se tiene cerca de la piel Ella es ese amor prohibido Que no puede ser Ella es El amor que duele cuando no se tiene cerca de la piel El que destroza el alma Por no tenerlo cerca de la piel Ella es El amor que duele cuando no se tiene cerca de la piel Por ese cariño Pase lo que pase Yo lucharé Música Música Ella es El amor que duele cuando no se tiene cerca de la piel Ella arrasa con mi calma Ella me arranca la timidez Ella es El amor que duele cuando no se tiene cerca de la piel Aunque ponga en juego lo que tengo Contigo me arriesgaré Música 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 Si Es un pobre iluso Díselo Cree que ya me olvidaste Dile que has mentido Y dile también que por las noches Vuelves a vestirte Con mi cariño Con mi cariño Dile que nunca Mi amor podrás de ti despintarlo Que solo esperas Que te repita que te amo No lo quieres No lo quieres No lo engañes Vamos dile Que te olvide Dile que vivo en tu memoria Cuéntale ya la verdad Dile que vivo en tu historia Y no hay quien me logre borrar Y no hay quien me logre borrar Dile que solo en mis brazos Sueñas con verte mujer Dile que solo mis labios van brillando sobre tu piel No pierdas tiempo Ya no Dile que suelte tus alas Él sabe bien Él sabe bien que jamás Tendrá tu amor en sus caras No lo quieres No lo engañes Vamos dile Que te olvide Dile que vivo en tu memoria Cuéntale ya la verdad Dile que vivo en tu historia Y no hay quien me logre borrar Dile que solo en mis brazos Sueñas con verte mujer Dile que solo mis labios van brillando sobre tu piel Tu piel Si no lo quieres no lo engañes Dile que espera que yo te repita que te amo Dile que vivo en tu memoria Y jamás no has podido borrarlo Si no quieres no lo engañes Dile que espera que yo te repita que te amo Sueñas con verte mujer Que yo acaricie tu piel Y te cobije en mis brazos Si no quieres no lo engañes Dile que espera que yo te repita que te amo No pierdas el tiempo más Cuéntale ya la verdad Dile que espera que yo te repita que te amo Si es a mí a quien quieres Si es a mí a quien quieres Por qué vivir ese engaño Si no quieres no lo engañes Dile que espera que yo te repita que te amo Si no lo quieres no lo engañes Si no lo quieres no lo engañes Si no lo quieres no lo engañes Dile que espera que yo te repita que te amo Si no lo quieres no lo engañes Vamos dile que te olvide Toma el teléfono y llama Si un día de estos te da por volver Yo acudiré como siempre al lugar que prefieras Tal vez un cuarto de hotel Con vista al pasado Para que tu piel Vuelva a sentir el calor que guardé con los años Toma el teléfono y llama Si un día la lluvia te habla de mí De esos momentos intensos de amor desatados Cuando no puedas dormir Pensando en las cosas que has vuelto a sentir Toma el teléfono y llama Yo iré a tu lado Y haremos el amor sin condiciones Haremos el amor a media luz Haremos el amor a manos llenas Un solo corazón se oirá latir Haremos el amor enamorados Haremos el amor de amor de azul Haremos el amor apasionados Como solo tú y yo sabemos Podemos hacer el amor Toma el teléfono y llama No sientas vergüenza de hacerlo otra vez Juro que nunca sabrán que tú y yo nos amamos Cuando no puedas dormir Cuando no puedas dormir Pensando en las cosas que has vuelto a sentir Toma el teléfono y llama Yo iré a tu lado Haremos el teléfono y llenas Haremos el amor de hoy Haremos el amor a media luz Haremos el amor a media luz Haremos el amor a manos llenas Haremos el amor a manos llenas Un solo corazón se oirá latir Haremos el amor enamorados Haremos el amor tenor y azul Haremos el amor apasionados Como solo tú y yo Sabemos hacer el amor Cuando no puedas dormir pensando en las cosas que has vuelto a sentir Yo acudiré como siempre al lugar donde quieras verme Cuando no puedas dormir pensando en las cosas que has vuelto a sentir Haré que tu piel sienta el calor que con los años yo guardé Cuando no puedas dormir pensando en las cosas que has vuelto a sentir En nuestro lecho secreto recordaremos momentos intensos Música Cuando no puedas dormir pensando en las cosas que has vuelto a sentir Búscame Haremos el amor enamorados Haremos el amor apasionados Cuando no puedas dormir pensando en las cosas que has vuelto a sentir Búscame No te avergüences de hacerlo otra vez Toma el teléfono y llama y estaré Aparentemente Aparentemente Eras tan feliz Eras tan feliz A pesar de todo A pesar de todo No se te olvidó Lo mucho que me gustan las caricias En la espalda En la espalda No se que mentira le digas Si tú sabes que al llegar Si tú sabes que al llegar aún te tienta el corazón Aparentemente Tú le quieres Tú le quieres Tú le amas Pero si esta casa hablará Le diría lo contrario Aparentemente Estas ganas De tocarnos De sentirnos De encontrarnos Fue creciendo con los años Evidentemente 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 Si hoy te abrazas a mí Es que junto a él no eres feliz Aparentemente Debemos seguir El juego que hoy la vida nos depara Nada remediamos Por ponerle fin A esta relación Que nos encanta Evidentemente Todo fue un error Aunque tienes ese brillo en la mirada A pesar de todo No se te olvidó Lo mucho que me gustan las caricias En la espalda No se como diablos Él le hará Si a la hora que te vas Yo me quedo con tu amor Aparentemente Tú le quieres Tú le amas Pero si esta casa hablará Le diría lo contrario Aparentemente Estas ganas De tocarnos De sentirnos De encontrarnos Fue creciendo con los años Evidentemente Si hoy te abrazas a mí Es que junto a él No eres feliz Aparentemente Aparentemente Tú le quieres Tú le amas Pero no eres feliz Fueron muchos Los que me dijeron Que te sentías feliz Aparentemente Tú le quieres Tú le amas Pero no eres feliz Ese brillo en tu mirada A mí me dice Que las cosas No son así Aparentemente Tú le quieres Tú le amas Pero no eres feliz Estas ganas De tocarnos De sentirnos La queremos revivir Aparentemente Tú le quieres Tú le amas Pero no eres feliz Pero no eres feliz Juntos debemos seguir La vida Lo quiso así Aparentemente Tú le quieres Tú le amas Pero no eres feliz Si hoy te abrazas a mí Es que junto a él No eres feliz Porque han dado los caminos Y conozco el desafío Comprobé que todo pasa Porque tiene una razón Cuando a veces nos cegamos Fue que no quisimos ver Y el porqué de equivocarnos Casi siempre es aprender Como loco damos vuelta En la rueda de la vida Sin siquiera darnos cuenta Que uno mismo es quien la mira Uno mismo se enreda Y uno mismo se ordena Uno mismo se hunde Uno mismo se eleva Uno mismo se encierra Y se corta las alas Uno mismo se enferma Uno mismo se sana Uno mismo se olvida Uno mismo se ama Solo muy de vez en cuando Descubrimos la verdad Cada vez es más difícil Arrancar un antifaz Nos volvemos marionetas En las manos del destino Por temor a confrontarnos Ser momentos preferimos Uno mismo se aleja Uno mismo se aleja Uno mismo regresa Uno mismo se pierde Uno mismo se encuentre Uno mismo se encuentre Uno mismo es su suerte Y más allá de la muerte Uno mismo es la niebla Uno mismo es la llama Uno mismo se enciende Uno mismo se enciende Uno mismo se enciende Uno mismo regresa Uno mismo regresa La vida nos ofrece a todos Escoger entre dos sendas Uno mismo se pierde Uno mismo regresa Tú decides si escoges la mala, tú decides si escoges la buena Uno mismo se pierde, uno mismo regresa Somos como la llama, uno mismo se enciende, uno mismo se apaga Uno mismo se pierde, uno mismo regresa Cuando a veces nos cegamos, fue que no quisimos ver Uno mismo se pierde, uno mismo regresa Y el porqué de equivocarnos, casi siempre es aprender Uno mismo se pierde, uno mismo regresa Somos responsables de nuestra felicidad, que uno mismo comienza Uno mismo se pierde, uno mismo regresa Después de andar esos caminos, uno mismo se odia, uno mismo se ama Tú eres más, algo más, mucho más que una sincera Una simple canción de amor, y un trozo de luna bailando desnuda en mi habitación Un beso en la espalda quemándome el alma y el corazón Tú eres más, que esta canción Tú me quitas la calma, tú me quitas la calma con esa mirada llena de amor Si no estoy contigo, me siento perdido, no sé quién soy Tú eres mi amante, mi sueño constante, mi inspiración Tú eres más, que esta canción Más que tu mano, sobre mi mano Más que la lluvia, sobre tus labios Amor, lo mío es amor Sereno, callado, discreto, a la antigua, pero el mejor No tengo que andar presumiéndole al mundo que tú y yo Porque entre tú y yo, hay más que amor Amor, lo mío es amor Amor, lo mío es amor Sin trucos ni peros, lo mío es sincero, lo juro amor No tengo que andar presumiéndole a todos que tú y yo Porque entre tú y yo, hay más que amor Más que tu mano, sobre mi mano Más que la lluvia, sobre tus labios Amor, lo mío es amor Sereno, callado, discreto, a la antigua, pero el mejor No tengo que andar presumiéndole al mundo que tú y yo Porque entre tú y yo, hay más que amor Amor, lo mío es amor Sin trucos ni peros, lo mío es sincero, lo juro amor No tengo que andar presumiéndole al mundo que tú y yo Porque entre tú y yo, hay más que amor Amor, lo mío es amor Más amor Discreto, callado, a la antigua, lo mío es tu vida Mi vida es darte todo mi amor Amor, lo mío es amor Más amor Tú llegas y alejas mis dudas Tú eres mi fuerza, mi luna, mi respiración Amor, lo mío es amor Más amor Más que tu mano, sobre mi mano Más que la lluvia, sobre tu corazón Más que tu mano, sobre tu corazón Amor, lo mío es amor Amor, lo mío es amor Más amor Siento que el alma se me va Si tú no estás Como el mar entere los dedos Amor, lo mío es amor Más amor No existe barrera en el mundo Que este amor profundo No rompa por ti Ella está dispuesta a verme donde sea A cambiar su vida Si se lo pidiera Es capaz de todo por robarse un beso Por una caricia Ella es el amor que duele cuando no se tiene cerca de la piel Como el mar en calma Como el mar en calma Que de pronto arrasa por mi timidez Cuando la encontré Yo supe Que era la mujer Que había esperado siempre Es el amor que un día soñé Yo por ella lucharé Aunque me cueste el alma Aunque arriesgue todo en casa Es la pasión hecha mujer Lo que yo esperaba La razón cediendo al paso De este amor desenfrenado Es Ella es Yo soy para ella Un jardín prohibido Sabe bien mi historia Nunca le he mentido Se me parte el alma cuando a veces llora Y sueña Y sueña despierta Ella es Ella es El amor que duele cuando no se tiene cerca de la piel Como el mar en calma Que de pronto arrasa por mi timidez Cuando la encontré Yo supe Que era la mujer Que había esperado siempre Es El amor que un día soñé Yo por ella lucharé Aunque me cueste el alma Aunque arriesgue todo en casa Es La pasión hecha mujer Lo que yo esperaba La razón cediendo al paso De este amor desenfrenado Es Ella es Mi vida Por siempre Me amaré Ella es El amor que duele cuando no se tiene cerca de la piel Ella es Ella es ese amor prohibido Que no puede ser Ella es El amor que duele cuando no se tiene cerca de la piel El que destroza el alma Por no tenerlo cerca de la piel Ella es El amor que duele cuando no se tiene cerca de la piel Por ese cariño Pase lo que pase Yo lucharé Yo lucharé Yo lucharé Yo lucharé Y Yo lucharé Y En el amor que duele cuando no se tiene cerca de la piel Ella es el amor que duele cuando no se tiene cerca de la piel Ella arrasa con mi calma, ella me arranca la timidez Ella es el amor que duele cuando no se tiene cerca de la piel Aunque ponga en juego lo que tengo, contigo me arriesgaré Si, es un pobre iluso, díselo Cree que ya me olvidaste, dile que has mentido Y dile también que por las noches Vuelves a vestirte con mi cariño Dile que nunca, mi amor podrás de ti despintarlo Que solo esperas, que te repita que te amo No lo quieres, no lo engañes Vamos dile, que te olvide Dile que vivo en tu memoria, cuéntale ya la verdad Dile que vivo en tu historia y no hay quien me logre borrar Dile que solo en mis brazos sueñas con verte mujer Dile que solo mis labios van brillando sobre tu piel No pierdas tiempo, ya no Dile que suelte tus alas Él sabe bien que jamás tendrá tu amor en sus caras No lo quieres, no lo engañes Vamos dile, que te olvide Dile que vivo en tu memoria, cuéntale ya la verdad Dile que vivo en tu historia y no hay quien me logre borrar Dile que solo en mis brazos sueñas con verte mujer Dile que solo mis labios van brillando sobre tu piel Tu piel Si no lo quieres, no lo engañes Dile que espera, que yo te repita que te amo Dile que vivo en tu memoria y jamás no has podido borrarlo Si no lo quieres, no lo engañes Dile que espera, que yo te repita que te amo Sueñas con verte mujer, que yo acaricie tu piel Y te cobije mis brazos Si quieres, no lo engañes Dile que espera, que yo te repita que te amo No pierdas el tiempo más, cuéntale ya la verdad Si no lo engañes Si no lo quieres, no lo engañes Dile que espera, que yo te repita, que yo te repita que te amo Si no lo engañes Si no lo quieres, no lo engañes Vamos, dile que te olvide Toma el teléfono y llama Si un día de listos te da por volver Yo acudiré como siempre al lugar que prefieras Tal vez un cuarto de hotel, con vista al pasado Para que tu piel, vuelva a sentir el calor que guardé con los años Toma el teléfono y llama Si un día la lluvia te habla de mí De esos momentos intensos de amor desatados Cuando no puedas dormir Pensando en las cosas que has vuelto a sentir Toma el teléfono y llama Y haremos el amor sin condiciones Haremos el amor a media luz Haremos el amor a manos llenas Un solo corazón se oirá latir Haremos el amor a manos llenas Haremos el amor enamorados Haremos el amor de amor y azul Haremos el amor apasionados Como solo tú y yo Sabemos hacer el amor Toma el teléfono y llama No sientas vergüenza de hacerlo otra vez Juro que nunca sabrán que tú y yo nos amamos Cuando no puedas dormir Pensando en las cosas que has vuelto a sentir Toma el teléfono y llama y me iré a tu lado Haremos el amor sin condiciones Haremos el amor a media luz Haremos el amor a manos llenas Un solo corazón se oirá latir Haremos el amor enamorados Haremos el amor de norte a sur Haremos el amor apasionados Como solo tú y yo Sabemos hacer el amor Cuando no puedas dormir pensando en las cosas que has vuelto a sentir Búscame Yo acudiré como siempre al lugar donde quieras verme Cuando no puedas dormir pensando en las cosas que has vuelto a sentir Búscame Haré que tu piel sienta el calor que con los años yo guardé Cuando no puedas dormir pensando en las cosas que has vuelto a sentir Búscame En nuestro lecho secreto recordaremos momentos intensos Cuando no puedas dormir pensando en las cosas que has vuelto a sentir Búscame Búscame Haremos el amor enamorados Haremos el amor apasionados Cuando no puedas dormir pensando en las cosas que has vuelto a sentir Búscame No te avergüenses de hacerlo otra vez Toma el teléfono y llama y ya estaré Alguien Y ya estaré Toma el teléfono clinical Dices que no tengo agallas, que soy un payaso Que le doy de todo, que estoy atrapado Y que ya ha cambiado mi forma de ser Dices que te arrepentiste, que ya lo pensaste Que no eres la misma, que sin mí lloraste Y que aún creces todo mi querer Déjame solo vivir esta vida que sabe a ternura Por más que llores, que ruegues, no pienso romper mi atadura Esa mujer que a tu ofende es tan fácil Limpió mis heridas, volvió a levantarme del suelo Donde tú me dejaste Esa mujer que a tuya más infame Me merece respeto por ser debutante en el hecho Que tú abandonaste Dices que te arrepentiste, que ya lo pensaste Que no eres la misma, que sin mí lloraste Y que aún mereces todo mi querer Déjame solo vivir esta vida que sabe a ternura Por más que llores, que ruegues, no pienso romper mi atadura Esa mujer que te arrepentiste, que ya lo pensaste Esa mujer que a tuya más infame Me merece respeto por ser debutante en el hecho Y hoy, que tú abandonaste Esa mujer que a levantarme del suelo Donde tú me dejaste Donde tú me dejaste Con cariño y con ternura Ella logró recuperarme Esa mujer que a levantarme del suelo Donde tú me dejaste Ahora dices Ahora dices que te arrepentiste Pero es muy tarde Esa mujer que a levantarme del suelo Donde tú me dejaste Así fue que poco a poco No logré levantarme Esa mujer que a levantarme del suelo Donde tú me dejaste No la llames infame Que ella en mi lecho Hoy es debutante Esa mujer que a levantarme del suelo Donde tú me dejaste Merece el respeto que tú a mí Jamás supiste darme Esa mujer que a levantarme del suelo Donde tú me dejaste Es que te arrepentiste Que ya lo pensaste Que sí, ni lloraste Esa mujer, esa mujer Que supo revivir un corazón desecho Me dice te quiero Voy a brindarle cariño verdadero Esa mujer, esa mujer Que ya cambió mi forma de ser Me dice te quiero Y ahora no puedo estar sin su querer Música Música Ella está dispuesta a verme donde sea Música A cambiar su vida Música Si se lo pidiera Música Es capaz de todo por robarse un beso Por una caricia Música Y por más que eso Música Ella es Música El amor que duele cuando no se tiene cerca de la piel Música Como el mar en calma Que de pronto arrasa por mi timidez Cuando la encontré Música Yo supe Que era la mujer Que había esperado siempre Es El amor que un día soñé Yo por ella lucharé Aunque me cueste el alma Aunque arriesgue todo en casa Ella es La pasión hecha mujer Lo que yo esperaba La razón Cediendo al paso De este amor desenfrenado Es Ella es Música Yo soy para ella un alguien prohibido Música Sabe bien mi historia Música Nunca le he mentido Música Se me parte el alma cuando a veces llora Y sueña despierta Música Que ella es mi señora Música Ella es Música El amor que duele cuando no se tiene cerca de la piel Música Como el mar en calma Que de pronto arrasa con mi timidez Cuando la encontré Música Yo supe Que era la mujer Que había esperado siempre Es El amor que un día soñé Yo por ella lucharé Aunque me cueste el alma Aunque arriesgue todo en casa Ella es La pasión hecha mujer Lo que yo esperaba La razón Cediendo al paso De este amor desenfrenado Es Ella es Mi vida Por siempre Me amaré Música Ella es El amor que duele cuando no se tiene cerca de la piel Ella es ese amor prohibido Que no puede ser Ella es El amor que duele cuando no se tiene cerca de la piel El que destroza el alma Por no tenerlo cerca de la piel Ella es El amor que duele cuando no se tiene cerca de la piel Por ese cariño Pase lo que pase Yo lucharé Música 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 Ella es el amor que duele cuando no se tiene cerca de la piel Ella arrasa con mi calma, ella me arranca la timidez Ella es el amor que duele cuando no se tiene cerca de la piel Aunque ponga en juego lo que tengo, contigo me arriesgaré Tú eres más, algo más, mucho más que una simple canción de amor Que un trozo de luna bailando desnuda en mi habitación Un beso en la espalda quemándome el alma y el corazón Tú eres más que esta canción Tú me quitas la calma con esa mirada llena de amor Si no estoy contigo me siento perdido, no sé quién soy Tú eres mi amante, mi sueño constante, mi inspiración Tú eres más que esta canción Más que tu mano sobre mi mano Más que la lluvia sobre tus labios Amor, lo mío es amor Sereno, callado, discreto a la antigua, pero el mejor No tengo que andar presumiéndole al mundo que tú y yo Porque entre tú y yo hay más que amor Amor, lo mío es amor Amor, lo mío es amor Sin trucos ni peros, lo mío es sincero, lo juro amor No tengo que andar presumiéndole a todos que tú y yo Porque entre tú y yo hay más que amor Más que tu mano sobre mi mano Más que la lluvia sobre tus labios Amor, lo mío es amor Sereno, callado, discreto a la antigua, pero el mejor No tengo que andar presumiéndole al mundo que tú y yo Porque entre tú y yo hay más que amor Amor, lo mío es amor Sin trucos ni peros, lo mío es sincero, lo juro amor No tengo que andar presumiéndole al mundo que tú y yo Porque entre tú y yo hay más que amor Amor, lo mío es amor Más amor Discreto, callado, al antiguo, lo mío es tu vida Mi vida es darte todo mi amor Amor, lo mío es amor Más amor Tú llegas y alejas mis dudas Tú eres mi fuerza, mi luna, mi respiración Amor, lo mío es amor Más amor Más que tu mano sobre mi mano Más que la lluvia sobre tu corazón Más que tu mano sobre mi vida Amor, lo mío es amor, más amor Siento que el alma se me va Si tú no estás como el mar entere los dedos Amor, lo mío es amor, más amor No existe barrera en el mundo Que este amor profundo nos rompa por ti